¿Qué tal? Buenos días. Seguimos en Noticias Telemundo Ahora y siguiendo de cerca esa interrupción informática masiva. Amanecimos con tremendo caos en aeropuertos y en compañías a través de todo el mundo. Y algunos que les tocó abrir la computadora desde temprano se dieron cuenta. Si utilizan el sistema de Microsoft, de esa pantalla azul, que no dejaba avanzar, no dejaba ir más allá. Microsoft ha dado cuenta de esto. Bueno, lo mencionabas también sobre los aeropuertos. Ahí vemos las largas filas que se han formado. Aeropuertos han reportado problemas con el sistema de facturación. Los vuelos se han visto afectados. Octavio, es, como decías más temprano, un problema que se ha ido yendo en cascada. Es un efecto dominó y, por supuesto, también en los aeropuertos. Vamos a enlazarnos de inmediato con Miriam Marías, que se encuentra en Aeropuerto Internacional de Miami, donde la situación... Vamos a ver cómo se encuentra por allá. Miriam, ¿cuáles fallas hay? La gente está esperando sus vuelos. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Qué te cuentan? ¿Cuál es el sentir de ellos? Hola, Miriam. Muy buenos días. Pues sí, estamos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Les digo que ha sido una mañana muy interesante, pero muy preocupante para muchísimos viajeros. Sabemos que es un problema que estamos viendo alrededor del mundo, pero aquí en este aeropuerto podemos ver si panamos un poquito el celular. Las filas están llenas. Hay muchísimas personas. Es uno de los días más llenos que hemos visto en los últimos días. Las personas están viajando. Hay muchos pasajeros que dicen que sus vuelos aún no han sido afectados, pero ya hemos hablado con algunos que dicen que llegaron desde muy tempranito para poder ir a su destino. Y en este momento les acaban de decir que ya sus vuelos fueron retrasados. Vamos a hablar con algunos de ellos en estos momentos. Aquí tenemos a una familia. Rosy, cuéntame, ¿hacia dónde tú tienes planeado viajar? A Los Ángeles. Tú vives en Los Ángeles. Estabas regresando. ¿A qué hora salió tu vuelo? A las 9. Salía a las 9. ¿Y qué te dijeron? ¿Estás retrasado? Estás retrasado a las 11. ¿Y cómo te sientes en este momento? ¿Estás preocupada? Sí, estoy preocupada. Una, porque ya deje la herencia y otra. Tengo que trabajar mañana. Tienes que trabajar mañana. Y cuéntame, ¿cuándo pasó esto? ¿Qué te preocupaba más de toda esta situación? ¿Escuchaste lo que estaba pasando? No, 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 no. Bueno, como ella, muchas personas están muy preocupadas de que sus vuelos no lleguen a tiempo, a su destino. Ahora, como bien les decía, esto está lleno. Lo pueden ver, es difícil hasta caminar. Estoy aquí con mi productora. Pero bueno, vamos a seguir caminando. A ver cómo está la situación. Aquí pueden ver las filas completamente llenas. Pero bueno, regreso con ustedes en este momento, que creo que estamos teniendo unos problemitas aquí de conexión. Pero bueno, así está la situación. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Miriam. Vemos ahí al aeropuerto estas líneas, ¿no? La gente también hay que revisar antes de acudir al aeropuerto en esas aplicaciones a ver si los vuelos continúan con normalidad. Y seguramente estaremos viendo esto durante el día donde poco a poco esas empresas comienzan a regresar a la normalidad. Repasamos, es United, es Delta, es American Airlines, pero también Frontier más temprano. Consulte con ellos. Y nosotros seguimos atentos a las actualizaciones por parte de Microsoft. Gracias por ver el video.